Ahí está, ventilador fuera A ver Uff Bien, este es el inicio del video Primero que todo tengo unas palabras importantes que decir antes de comenzar el top Cosas serias, cosas muy relevantes Que podrían cambiar tu experiencia como jugador y más allá Bien, a continuación el mensaje Puto el que lo escuche ¿En serio creían que diría algo serio? ¿Esperaban algo serio de mi? El equipo de banda de comenzar espero que estén muy bien Y bueno chicos en el video de esta ocasión tenemos un top de los mejores De las mejores armas melee del 2019 O lo que llevamos del año, cierto Pero no puse eso en el título porque si no sería demasiado largo Así que mejor lo dejo así como mejores armas 2019 Y que digamos que más que nada es una actualización del top anterior Ya que pues la gente pide que se cambien los puestos porque no sé Básicamente actualizaríamos la lista de armas de cuerpo a cuerpo Ya que me piden tops y hay gente que piensa que las armas se degradan o que chingar No sé Dos anuncios importantes Uno, el top está hecho a mi opinión y experiencia en el juego Dos, si no te gusta el top dale like y comparte con tus amigos Y si sí te gusta hazlo pero con cariño Creo que está de más decir que la lista está ordenada de la menos efectiva a la más efectiva Mira la pantalla, mira un momento Bien, ahora que la pantalla esté en negro y tengo toda tu atención Quiero que escuches lo siguiente Puto el que lo escucha Bueno aparte de eso, si no aparece que Si en este top no aparece un arma que a ti te guste demasiado Pues no te enojes, nada más es un juego Ya que hay gente que se enoja, me insulta e incluso reporta el video porque dijo Ah pues la verdad no es el arma que me gusta Y por eso si no, pues la gente está loca Me decepciona la gente, la verdad Sí, sí Sí porque hay gente que a huevo quiere que haga el top tal y como quieren Chigente, chigente extraña Bueno comencemos En el puesto número 7 Tenemos la Wandao Un arma de hasta bastante conocida y comparada con la Orthos Prime Esta arma se caracteriza por su largo alcance que posee Por lo que es bastante cómodo pegarles a los enemigos que están a cierta distancia de nosotros Esta arma se encuentra en este puesto porque Pues porque es mi top we, no mames Ah se crean A pesar de su efectivo alcance no tiene lo suficiente para matar fácilmente a los enemigos de alto nivel Como lo haría la Orthos Prime o la Lesion Así que por eso la dejé en este bonito puesto La Wandao se puede conseguir si compramos su plano en el laboratorio del Teno del Dojo En el puesto número 6 tenemos No, no, no sé si sea 6, ok Tenemos la Pupasis Tampoco sé si se diga así o se llama así Otra arma de hasta A diferencia del puesto anterior Esta no posee mucho alcance Sino que es bastante corto Pero su efectividad en combate es bastante notoria Mira nada más como les da una mandarina Su diseño no me gusta en absoluto Es algo feo Un momento Si, tengo gripa Ya es otro día Es el Para ser exactos Es el día siguiente Desde donde acaban de escuchar lo que acaban de escuchar Si, si Es como Algo Matrix este pedo Si, tengo gripa Si, tengo gripa Tengo gripa Muy bien Hago esta interrupción para dejar en claro algo Mi perro lo están madreando Esta chingadera que tienen ustedes acá No, no No merece estar en este puesto No Por lo tanto lo removeré Si Ya que cuando recién hice la build Cuando había salido recientemente este arma Me demostró ser bastante eficiente Matando a los enemigos Pero cuando grabé el material para usar en este video Me decepcionó bastante Por lo tanto Queda fuera del top A ver A chingar A su madre Muy bien En su lugar Deberemos de reemplazar el puesto Con otra arma melee Y pondremos la destreza Ah no Esa ya está en otro top Entonces pondremos la Rydimer O Rydimer Como ustedes quieran decirle En ese puede En el puesto Ay wey Que gallito En el puesto número no sé Tenemos a la Rydimer Prime Una melee bastante atractiva visualmente Y en batalla ofrece un combate distinto Ya que esta cosa Esta cosa que está aquí Dispara 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 Neta Neta Dispara chingón Y su probabilidad crítica Es aceptable Su daño predominante Es el cortante Por lo que viene de maravilla Su guardia baile de balas Hace la magia en esta melee Ya que hace disparos consecutivos Hacia los John Wick Esquivando balas Fum 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 Balas frías Balas frías Calle 6 No sé que tenía que hacer ese meme ahí Pero Duncan del futuro sabe Algo que hay que añadir Es que es algo difícil de controlar Por lo que no se puede mostrar Su efectividad con totalidad En el simulador Porque salen volando los enemigos O porque me caigo de la plataforma Ahora sí Sigamos con el top En el puesto número Tostada creo Tenemos Nanami Skilla Prime Poderosas espadas duales Las cuales fueron bastante resaltadas Y famosas en su tiempo Me refiero a cuando recién había salido Hydroid Prime Posee daño cortante Como su daño más alto Por lo que es bastante conveniente Ponerle viral Para ir mejor Contra los enemigos Aguanteme Me tomo un poquito de agua Elevar tanto el daño cortante Como viral Para asegurar la efectividad del arma Su probabilidad crítica No es mucha Pero es algo Así que se puede considerar La idea de armar una build Para críticos Aunque no personal Prefiero una Que sea estados ¿Por qué? Porque la velocidad de ataque Es bastante elevada Por lo que matará a los enemigos Con mayor rapidez Debido a que daremos más golpes Por segundo Esta espada está disponible Y sus reliquias son las siguientes Probablemente si ves este video En un tiempo Estas reliquias hayan sido removidas Por lo tanto No me digan que el video no sirve O cosas así Porque no puedo ver el futuro Y no sé cuándo van a sacar Adroid Prime En el puesto número No sé Tenemos a la Yad Kidak Creo que se pronuncia así Tampoco sé Un arma bastante conocida Y preferida hace unos años Este mazo se caracteriza Por ser un Un mazo bastante violento Con los enemigos En especial con este combo Blade Blade Mamalón Y saca volando a los enemigos Al ser un mazo Tiene daño de impacto elevado Lo cual viene de maravilla Contra escudos Su probabilidad crítica No es resaltante De hecho es bastante pobre Y su estado tampoco Es muy elevado Pero el daño Que puede hacer esta arma Es sorprendente Este mazo Se puede conseguir En el laboratorio químico Del dojo En el puesto número 3 Creo Tenemos a la Grand Prime Oh si Debía de poner esa espada De lo contrario Llegan a mi casa Y me violan violentamente Y no quiero que se metan Con mi trasero Estos días Con su acceso Junto a Chroma Prime Y la Rubico Prime Esta melee le quitó la corona A la Galatán Prime La única desventaja Que le veo a la Grand Prime Es su velocidad de ataque Ya que la Galatán Prime Ya la dije muchas veces Ya que la Galatán Tiene una velocidad De 1.00 Y la Grand Y la Grand Tiene una de 0.800 Hablamos de más o menos 200 ¿O no? Si Si Simón De ahí todas las demás estadísticas Son resaltantes O mayores De igual modo Podemos hacer una build Aquí De igual modo Podemos hacer una build A crítico O estado Ya que tiene estadísticas brutales Aunque una vez más Yo prefiero una build De estado Oye Dunker ¿Por qué una de estado Y no de crítico? Muy bien te explico Las builds de estado Suelen ser más agresivas Más rápidamente Que las de crítico Las de crítico Pueden alcanzar A hacer mucho más daño Si es cierto Pero de aquí Que llega a su punto de daño O sea Un punto de daño elevado Tarda bastante Para llegar a hacerse daño Porque debemos de matar enemigos Esperar Y bla 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 En Por el otro caso Una build de estado Resulta mucho mejor Ya que pues Conforme peguemos a los enemigos Vamos a hacer daño Y ya No hace falta que peguemos A más enemigos Para hacer más daño Las reliquias de la Grand Primes Las rel... Las reliquias de esta espada Son las siguientes En el puesto número 2 Tenemos a la acera La armada de la Mios Desde luego que debía de estar En este top Lo que realmente me impresiona De esta melee Es su rapidez Con la cual mata a los enemigos Es decir Le cuesta pocos golpes Matar a estos tipos Probablemente Su enorme desventaja Que tenga esta arma Es su velocidad de ataque Ya que es exageradamente lenta Lo cual hace que pierda Efectividad en el campo de batalla Su probabilidad crítica También es casi nula De hecho No nos sirve de nada Pero créanme Esta arma melee No necesita de crítico Para matar a los enemigos Esta arma se consigue En el laboratorio Teno del Dojo Y llegamos al puesto número 1 Pero antes de mencionarlo ¿Qué les parece Si vamos a unos comerciales? ¿Te gusta el fútbol? Genial Porque conozco una aplicación Que te podría ayudar bastante Una aplicación La cual te actualizará Y te tendrá al tanto De las noticias del fútbol Porque claramente No tienes nada más que hacer Con OneFootball Que se crean Que me van a andar patrocinando Número 1 Tenemos la Saus Para ser más específicos La Saus Plaga Generalizo Porque depende mucho De las partes Que le pongamos Porque nunca falta La gente retrasada Que dice Ah mi Saus mata más Porque le mezclé Una parte de tu cola Y pues mata más No pues Me parece mejor Lo generalizo Porque nunca falta La gente idiota Que no le estoy preguntando Y me está diciendo todo Y sí Así que dejemos Como Saus En este caso Tengo la Keyword No tengo la Clip Porque No sé No sé por qué Ah sí Ya sé Ya me acordé Por una razón Que no puedo mencionar De lo contrario Tendría que matarlos Por razones que deben De permanecer ocultas El Vaticano me dijo Que mantuviera esto Esto callado Porque de lo contrario El mundo colapsaría ¿Saben por qué colapsaría? No porque dije Que tendría que matarlos O sea pues sí Y bueno La razón Debe permanecer oculta La verdad es que Tenía flojera de farmearla El día que estaba el evento No es otra razón Sí Los voy a matar a todos Y como me dio flojera Pues No conseguí esa parte Jeje De todos modos Sus estadísticas están chingonas Y no voy a hablar más Es más Le voy a poner una musiquita De Mario Para armonizar En lo personal Tengo una build enfocada De estados Aunque no significa Que no se pueda hacer Una críticos Porque ya expliqué Por qué de estados Y ya Las partes de la SAUS Se consiguen En el evento De la estrella infestada Y habrá que esperar Hasta que venga Aquí les dejo códigos De mi glifo Esto es todo Chao Ah espérate Que no hemos llegado A los 10 minutos Pues bueno Creo que voy a echar Un gameplay Para llegar a los 10 minutos Y ganar más dinero Jeje Ah no sean culeros Compartan mis videos Por favor Yo quiero dinero Si Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!